Es Domingo de Ramos y en Peralvillo, la cuadrilla de cargadores y saumadoras San Bartolomé, en conjunto con los agentes pastorales, organizan esta celebración. Desde las 7 y cuarto de la mañana, se concentran en la cruz de la cuadra 7, para la bendición de Ramos. Seguidamente, se da inicio con la escenificación de pasajes bíblicos y de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vayan al vuelo del frente, ahí encontrarán un público andado que nadie ha mostrado todavía. Sátenlo, créelo aquí, yo voy a entrar a Jerusalén. Niños, jóvenes y adultos, de todas las edades y de todos los puntos de este centro. Los jóvenes también escenificaron la escena de saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo que se va a ceder bien. ¡Sateo! ¡Baja enseguida! Bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces, todos empezaron a criticar. ¡Sateo! ¡Baja enseguida! Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a alguien que le haya exigido injustamente, le devolveré cuatro veces más. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este también es un hijo de Abraham. El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¡Osana el hijo de mí! ¡Osana el hijo de mí! Tampoco pudieron faltar los fariseos, quienes increparon a Cristo. Le dieron a Jesús que los callase por el alboroto ocasionado por la emoción. Maestro, reprende a tus discípulos. Yo les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. ¡Osana el hijo de mí! ¡Osana el hijo de mí! ¡Bendito es que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es que viene en nombre del Señor! También se representó la escena de la mujer sorprendida en adulterio. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Moisés no mandó de la ley a apedrear a este tipo de mujeres. ¿Tú qué dices? Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo de la tierra. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Mujer, ¿dónde está? ¿Nadie está condenado? ¡Nadie, Señor! Pues, yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora, no peques más. ¡Dondito es que viene en nombre del Señor! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Avanzando iban los vecinos, agitando sus palmas y ramos de olivo. Todos ellos se dirigían a la Santa Misa del Domingo de Ramos. ¡Ale, a la mire, a la mire, a la mire! ¡Ale, a la mire, a la mire, a la mire! ¡No te dejas que no lees ya por nada ni por nadie! ¡Y que enseñas con absoluta franqueza el camino de Dios! ¿Está permitido pagarle impuestos al César o no? ¡Muéltreme una moneda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿De quién es el nombre y la cara que está escrita? ¡Del César! Pues bien, devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esto no pudieron atraparlo en lo que decía el público, sino que quedaron muy sorprendidos por su respuesta. ¡Viva el Rey de Israel! ¡Viva el Rey de Israel! ¡Viva el Rey de Israel! Finalmente se procede al cierre con la expulsión de los mercaderes del templo. Entró Jesús y les dijo... ¡Está escrito! Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¡Viva el Rey de Israel! Es un aproximado de seis años en que estos jóvenes vienen realizando este tipo de escenificación para engrandecimiento de las costumbres entre sus vecinos y para dar mayor relevancia a las celebraciones de la Semana Santa en Peralvillo, Chancay. ¡Viva el Rey de Israel!